bienvenidos al canal de fernando javier coach espiritual hoy os traigo una auténtica novedad en exclusiva para todos los amigos y amiguitas del canal hoy vamos a ayudar un poquito a mejorar o ayudar de alguna manera a todas las personas que están en un momento con dificultad como es el alzheimer que ahora hablaremos de él pero antes de primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo habéis hecho antes dando a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre te traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia ti si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo ayudarte y además realmente si fue de tu interés esta predicción no dudes de regalarme un like y de compartirlo pues también para que lleguen a muchísimas personas porque yo a lo mejor puedo ayudar a mil familias pero a lo mejor tú que es el que nos ves puedes hacer que esta predicción que es muy importante hoy y es nueva novedosa la puedas transferir con tus conocimientos hacia los demás yo de corazón te lo agradecería muchísimo porque recuerda que lo que sembramos recogemos y empezamos bueno sabéis que realmente estamos en un momento difícil difícil con muchas dificultades con el tema por esta enfermedad que realmente es muy compleja muy complicada y que realmente el alzheimer se dais cuenta va cada día más cada vez son más personas que desgraciadamente adquieren de alguna manera esta enfermedad y desde aquí quiero mandar mucha paz y mucha tranquilidad a todos vuestros amigos a todos vuestros familiares que en un momento determinado estén atravesando por ese mal momento bueno yo lo que he desarrollado realmente es una técnica que a lo mejor no podemos realmente detener la enfermedad por completo porque ahora mismo no es curable pero si podemos ayudar a que esa persona que tienes a tu alrededor que tiene ese proceso le ayude a ir por lo menos la enfermedad que no vaya tan rápida que vaya más lentamente y sabiendo las debilidades y sabiendo qué es sobre todo lo que le gusta a cada signo te va a ayudar muchísimo realmente a que le des esa inyección de energía de vitalidad para que realmente agarre más fuerza y sobre todo fuerza mental porque las personas que tenéis alzheimer tienen que dar movimiento a su mente pero tienes que darle un movimiento diferente porque no todos los gustos o no todos los horóscopos le gustan por ejemplo los puzzles o no todo le gusta sumar o sea tenemos que darle exactamente algo importante a cada signo de tal manera que te le ayude mucho a coordinar vale seguimos contigo sagitario bueno para los que tengáis problemas o tengáis algún familiar o amigo sagitario recuerda que el sagitario es muy humano muy cariñoso muy dado también siempre ayudar a los demás y por eso han tenido muchísimos problemas en su pasado vale entonces vamos a intentar realmente de buscarle el puntito positivo al sagitario sagitario realmente también le gusta mucho el don de la palabra y la comunicación las ventas para muchos sagitarios son muy importantes o sentir que realmente han hechos buenos negocios entonces háblale siempre de los negocios que haya hecho de los intercambios del dinero que haya ganado pero siempre realmente incluso también siendo positivo de las personas que ha ayudado y te acuerdas cuando te ayudas a tal persona pero que no te devolvió el dinero te acuerdas búscale por ahí porque en ese subconsciente en su interior sigue guardando toda esa información esos registros importantes entonces el sagitario necesita sacarle toda esa rabia que en un momento determinado puede sentir que no son personas además luego unos agitarios no son humanos que guarden mucho rencor y mucha rabia ellos lo olvidan pero no queremos que lo olviden queremos reactivarlo entonces ya sabes que al sagitario como debes de actuar y te ayudará mucho a que su mente sigue en movimiento y poco a poco pues lo menos siga donde tiene que estar que es con nosotros vales con cariño y con respeto para los sagitarios y con respeto para los sagitarios y con respeto para los sagitarios y con respeto para los los sagitarios y con respeto para los sagitarios de la misma tierra y con respeto para los sagitarios y con respeto para todos los sagitarios y con respeto la misma därinidad que ahora vuelve el noge de la misma apenas señor y de las personas que parecen dando para todos los cercanos y también una gran sustancia y ногacho y superas que y y y z Gracias. 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 Bueno, amigos, amigas, como veis, tener dotes espirituales, intuición, videncia, ayuda no solamente a adivinar el futuro, sino realmente conectar con nuestro presente y ayudar también a personas a evolucionar. No solamente hay que adivinar realmente el presente o el pasado o el futuro, que para eso realmente nos utilizáis, sino que realmente nos utilizáis también en otros momentos para ayudaros a evolucionar y sobre todo realmente a avanzar, que eso es lo más importante. Yo intento daros siempre lo mejor de lo mejor y por eso os traigo proyectos o circunstancias o predicciones o, en este caso, cosas informativas que no están dadas. Son cosas que realmente después de tantos años he trabajado y sé cómo se deben de hacer las cosas y trabajar, siempre eso sí, con humildad y con cariño y con respeto, que es lo que vais a encontrar siempre en este canal. Energía positiva, buen rollo, buena vibra y sobre todo, por qué no, poderte ayudar en un momento determinado a evolucionar. Yo espero que esta predicción que os he hecho con todo el cariño y todo el respeto para todos podáis transferirlos. Yo realmente no sé cuántas reproducciones tendrá el vídeo, pero por lo menos mil va a tener, con lo cual yo sé que a mil personas o mil familias puedo ayudar. Depende de ti si tú realmente quieres transferirlo a los demás para que lleguen a muchas personas y podamos ayudar juntos, porque recuerda, lo que sembramos, recogemos. Si atraviesas un mal momento, no lo dudes, ponte en mis manos al más34, mándame un whatsapp y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Desde aquí me despido con mucho amor, mucho cariño para todos y venga, energía positiva y que vuestros amigos, vuestros familiares, por lo menos, si no se pueden recuperar del todo, que por lo menos esa enfermedad vaya poquito a poquito, poquito a poquito, que casi ni se note, para que cuando ya nos llegue la enfermedad totalmente, pues ya seamos mayores. Bendiciones y os espero en el siguiente programa con vuestro amigo Fernando Javier Couch, espiritual. . . . . Gracias por ver el video